Ayer reapareció Virginia Torrecilla después de un tumor cerebral que la ha tenido dos años apartada de los terrenos de juego. Los médicos le dijeron que nunca más volvería a jugar y después de quimios y operaciones para lograr que sobreviviera, ayer jugó la final de la Supercopa. Al final del partido, las jugadoras del Barça la mantearon para celebrar su vuelta a la vida. Grandísima Virginia, qué ganas de tener una charla contigo.